Más gente buscando trabajo Pero no hay trabajo pa'l que está mal Para los que vienen de abajo Si tiene tatuaje es un criminal Yo siempre he buscado mi fajo Que sea para bien o para mal Mira el mensaje que le trajo Esto es un mensaje subliminal Pliminal, pliminal, pliminal Esto es un mensaje subliminal Pliminal, pliminal, pliminal Salgo a la calle a la tarde Pliminal, pliminal, pliminal Esto es un mensaje subliminal Pliminal, pliminal, pliminal Salgo a la calle a la tarde La calle se pone loca Aquí la cordura es poca Milletas caen como gotas Yeah, yeah, yeah Si el cielo a mí no me toca De abajo no me soporta Mi vida no creo en otra No, 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 no VIP, sí señor Línea baila pero no tu canción Ya no tengo control Mi fiesta termina debajo del sol VIP, sí señor Línea baila pero no tu canción Ya no tengo control Mi fiesta termina debajo del sol Pliminal, pliminal, pliminal Esto es un mensaje subliminal Pliminal, pliminal, pliminal Salgo a la calle a la tarde Pliminal, pliminal, pliminal Esto es un mensaje subliminal Pliminal, pliminal, pliminal Salgo a la calle a la tarde Con una blanquita like Iggy Yo con un flow que ni Vicky Small Tú saliendo del mall Yo con mi Nike y mi Cristian Dior Fácil, sangre latina pa' hacerlo así Casi, casi, lo pongo a saltar como llama casi Los que salimos del bloque Estamos poniéndole enfoque Mira pero no toque No se puede tocar Los que salimos del bloque Estamos poniéndole enfoque Mira pero no toque No se puede tocar Le dije ni hao Si quiere baila pegao Eso es peligroso, tenga cuidado Yo le llevo al party, ya en Miami Ya le pego el toque, está controlao Guárdate la cartera Aquí es la que pagan las nenas A mí el mundo entero me espera Tú eres de la calle y yo soy callejera Me fui en un avión, me colé en tu mansión Tanto lujo que no merecía En bate de béisbol así me cargué Cada cosa que tú allí tenías Cuando llegué al juicio final Los bolsillos muyeron, la cara partía Los más ricos de todo el cementerio Los van a enterrar con el alma vacía A la calle a gastar 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 Yeah Michael de la calle Michael de la calle Lola Indigo Mimi Michael de la calle a gastar Gracias.